La Fundación es el ente que canaliza el compromiso del Club con la sociedad y en ese sentido tenemos claro que la emergencia climática a día de hoy es una prioridad. Tenemos el compromiso de trabajar en este reto que tenemos como sociedad a través de nuestra plataforma Forever Green que busca utilizar el enorme poder que tiene el fútbol y el deporte para cambiar y transitar hacia un modelo de sociedad más sostenible. A partir de ahí lo que estamos intentando y con lo que estamos aprovechando de formar parte de la cumbre es aprender con todas las entidades y todas las personas que están en esta misma lucha y también contar y sumar más fuerza con muchas más organizaciones en ese proceso y en esa lucha. Desde Forever Green llevamos ya trabajando cuatro años con más de 150 acciones en ese proceso. Tenemos claro que nuestra afición también es un actor clave en ese movimiento. Sabemos que el fútbol consigue llegar a cada rincón del mundo, pero también decimos que llega a los corazones de las personas y entendemos que eso es un poder absolutamente privilegiado y que es primordial que todo el mundo del deporte funcionemos y busquemos ese mismo objetivo. Hemos formado parte en ese sentido de una alianza junto con otros diez clubes firmando y comprometiéndonos en esa lucha contra el cambio climático a través de la acción. Entendemos que es fundamental que nos pongamos en marcha todos unidos a través de la ECA, de la European Club Association, junto con el club que un poco ha instigado desde aquí, con el Caravac, esa firma y esa declaración lo que creemos es hacer ruido verde y sumar más entidades del mundo del deporte. Ojalá más clubes de todo el mundo quieran también sumarse a esta lucha y estamos convencidos de que juntos vamos a seguir avanzando con muchísima responsabilidad por ese superpoder que tenemos desde el sector del mundo del fútbol y del deporte y queda mucho trabajo por hacer, lo tenemos claro, pero entendemos que tenemos que seguir adelante con muchísima pasión, muchísimo compromiso y poniendo todo lo que tenemos para que eso sea posible. Así que nada más, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.